Comunicación con un residente del planeta Vélez. Hace 200 mil años llegaron los primeros rusos a la tierra. En 1963 el pastor de Crimea Alexander Sputko tuvo contacto con un extraterrestre que se comunicaba telepáticamente en idioma ruso. Además afirmó que existe un planeta llamado Vélez, donde aún viven los descendientes de Roth y Perún. Es muy interesante que el ufólogo y contactado Gennady Lazurni de Riazán en 1977 a través de numerosos intentos logró comunicarse con representantes de Vélez. El hombre envió deliberadamente un mensaje telepático al universo varios cientos de veces. Varias criaturas y entidades respondieron a él, pero Gennady quería escuchar su habla nativa de representantes de otras civilizaciones. Esto significaría que en el espacio no solo viven hermanos de mente, sino también criaturas con pensamientos similares. El experimento resultó más que exitoso. Un tal Rodomir se puso en contacto con el contactado. El ufólogo soviético mantuvo una sesión de comunicación con él y quedó impactado. Resultó que el planeta natal de los Rus se encuentra en la constelación de las Pléyades y llegaron a la Tierra hace solo 200.000 años. El idioma ruso fue el primero en llegar a nuestro planeta y la cultura rusa fue la más avanzada. De ahí los mitos sobre la difusión de los sabios por todo el mundo, que se convirtieron en maestros de los aborígenes locales. Lazurni hizo una pregunta sobre Rus, ¿cuándo apareció y cómo era inicialmente? Resultó que Rusia es un estado de ánimo, no un territorio, donde viven los portadores de la cultura y el idioma rusos. Allí es donde está la Rus. Hace 200.000 años, la Rusia se extendía desde las latitudes serpentrionales de Eurasia hasta el Índico y también cubría ambas Américas. Solo África y Australia quedaron deshabitadas por enviados del planeta Vélez. Durante decenas de miles de años, el clan ruso estuvo bajo el estrecho control de los dioses. Poseían tecnologías mágicas, por lo que a esta era de la historia natural, se le llamó tecnomagia. Cuando se le preguntó si valía la pena esperar la próxima llegada de los de la constelación de las Pleiades, Rodomir respondió que algún día el consejo definitivamente enviará otra misión a la Tierra, pero por ahora están observando. Durante las últimas decenas de miles de años, el mundo ruso se ha degradado. Además, tanto es así que muchos ni siquiera recuerdan quiénes Rod y Perún. La restauración de los conocimientos antiguos es necesaria para unir en un solo puño a la fragmentada sociedad rusa. Esto no puede hacerse mediante dinero o coerción. El ruso es un estado de ánimo, una forma de vida. Se le da a la gente o no se le da. No puedes cultivar a una persona rusa dentro de ti. Necesitas la memoria genética necesaria. El espíritu de los antepasados. Según Rodomir, hay que esperar. El camino de la civilización de la humanidad aún no ha sido elegido. Quizás el factor determinante sea la creación de una determinada sociedad con puntos de vista comunes, que serán idénticos a las enseñanzas de los mensajeros de la constelación de las Pleiades. Curiosamente, las últimas palabras de los extraterrestres parecieron proféticas. Afirmó que no importa cómo se llamen los países ni quién sea el gobernante. La cultura rusa y el idioma ruso vivirán para siempre a escala universal. Rodomir enfatizó que la Tierra no es el único planeta supervisado por los descendientes de Rod y Perún. Solo recordar que la comunicación tuvo lugar en 1977. La URSS se derrumbó. La Federación Rusa sobrevivió a los terribles años 90 y todavía está cosechando los beneficios de esos acontecimientos. Y el mundo ruso, indestructible y fuerte, sigue siéndolo ahora. Cabe señalar que diferentes fuentes indican el origen extraterrestre de los rusos. Estos son los vedas y portadores esotéricos de la información. Y las verdades metafísicas de los mitos y cuentos de hadas de diferentes pueblos del mundo. Y las declaraciones de los contactados que tuvieron la suerte de comunicación con representantes del planeta Vélez. Creo que esto es cierto. A la gente no se le ocurre algo así de la nada. Debe de haber una causa fundamental, algún evento, por ejemplo, la llegada a la Tierra de mensajeros de la constelación de las Pleiades hace 200.000 años.